¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador que empezó la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas de este campeonato. El fútbol hoy estará enfrentando a Monarca Morelia contra América. ¿Será el día para un vuelo del Águila? Todos nos lo preguntamos, Marito Kempes y su opinión sobre el América. A este equipo le va de mil maravillas. Muchos esperaban el comienzo de la temporada y vaya se lo están consiguiendo. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota. Esos 3-5-2 bastante habituales. Equilibrio defensivo quizás es lo que buscan con dos medios situados por delante de los tres centrales. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Este equipo de visitantes es un fenómeno. Defienden a las mil maravillas. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Neymar. Filipe Coutinho. Neymar. Lleva la pelota a zona de peligro. Todo pelota en la barrida. Neymar. Buen balón profundo. Se le escapa la pelota después de la entrada. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Se acerca a zona de ataque. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. Jiménez. Y ahí llegan para ayudar. Este puede ser el de la ventaja. Han estado así, así nomás del gol. Se viene un lateral. Neymar. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Buen disparo. La va a tocar. Gol. Se abre el grifo. Se desata la alegría. Se abre el marcador. Mirá donde la clava, Mario. Es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Filipe Coutinho. Entra el jugador y quizá tenga una. Neymar. ¡Y está! ¡Y está! ¡Le va a pegar! ¡Es una tapada espectacular! Se viene un córner. A ver si lo aprovechan. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. ¡Es una gran intercepción de pelota! Armando Zamorano. ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Epa! ¡Esta es buena! Le faltó muchísimo para hacer daño. Zamorano. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. ¡Él dispone un zapatazo! Y con ese gol estarían espatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. ¡Filipe Coutinho! Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Como mueven ese balón! ¡Es que hasta geometría hay en el fútbol! Neymar. Jiménez. Aquí puede haber una oportunidad. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieran se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Es para caer hasta en la obviedad, Mario. Este gol viene de donde tenía que llegar. Del más fuerte. Estaba claro. Tanto, tanto al canto de la fuente que al final se rompe. Y era lógico. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Armando Zamorano. Encuentran espacio para seguir jugando. Neymar. Se acerca y crea peligro. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Le va a dar y sale un bombazo. Una atajada tranquila para el arquero. De cabeza el compañero. Raúl Jiménez. Se están adueñando de la redonda. Y ahí le pega la pelota. Zamorano. Frente al arco. Tocan, tocan. Tiki, taca. No hay espacio. Pudo hacer mucho más. Se viene lateral en ataque y puede ser peligroso. Una pelota filtrada. Espectacular. El disparo y ha pasado cerca. Se escapó el balón. Es córner. Es para pegarle. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Por ahora se imponen los de atrás. Vámonos al entretiempo. Marcador 2 a 0. Algo te voy a contar, Marito. A mí no me sorprende que la visita hasta ahora, tras esta primera parte, se esté llevando el triunfo. Y por lo menos en este partido tenemos que decir que lo más fuerte es la defensa. Puede que logren conseguir los tres puntos. Comienza el segundo tiempo. Entra el jugador y quizá tenga una. Felipe Coutinho. Buen disparo. Lo ha tapado. Aleja la pelota de su portería. Raúl Jiménez. Ahí está. Ahí está. Se fue cerca el balón. Se fue cerca el balón. Muy buena devolución. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Con qué facilidad le sacó la pelota. Para alejar el peligro lo que convenga. Incluso hasta el zapatazo. Ahí lateral. Ignacio González. Le va a pegar. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará. Y acertará entre los tres palos. El técnico que intenta remontar este marcador. Moviendo el banco. Realizando un cambio. Filipe Coutinho. Entra el zona de peligro. Es penal sin duda. ¿Penal? ¡Penal! El árbitro lo ha decretado. Es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. ¡Gol! Y convierte el penal. ¡Gol! Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. ¡Gol! Se alejan cada vez más. Se alejan cada vez más. Tres a cero de momento. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. ¡La tiene y está! Se viene la ejecución del córner. Habrá un hombre de refresco para este equipo. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Raúl Jiménez. Y consigue dejar la marca. ¡Va el disparo! ¡Fuerza! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Un gran remate fuera del alcance del portiro. Líder del vestuario, líder en la cancha. Y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora. Es un hombre que se ha ganado este puesto. ¡Vamos! 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 Aunque parece que ya tenemos un claro ganador. La fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. Armando Zamorano. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Se ha equivocado en el traslado. Raúl Jiménez. Filipe Coutinho. ¡Epa! ¡Este es buena! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Zamorano. Muy buena entrada. La pelota al costado. ¡Ah! Bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Buena pelota larga para afuera. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro. No he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico. Ni por qué tiene ganas técnicas. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Mesta esa pelota con cariño. ¡Qué buen servicio! Le va a pegar y puede ser. Esperábamos que anotara. Que no vuelva a tirar más. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Armando Zamorano. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. Esa pelota por el costado. La pica. Pelota para el arquero. Muy inteligente. Metiendo el balón al espacio. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le quiere pegar al arco. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. ¡Qué buena pelota metió! Bien resuelto ese servicio. Armando Zamorano. Buena la entrada de la pelota que de ahí. Le pega y le pega bien. ¡Pega en el... Ahí está! ¡Ahí está! Se fue cerca el balón. Se termina el partido. 4 a 0 el repaso. Se termina la temporada, Marito. Sí, concluye el torneo y esperamos que el siguiente mejore muchísimo al que ha pasado. Al que ha terminado. Es cierto que a este partido se lo quedan en la bolsa. Lo han ganado. Lo consiguen de visitante, que también es algo muy positivo. Sí, hace tiempo que veníamos hablando de que este equipo estaba defendiendo muy bien. Y hoy no ha sido la exerción. Lo han ganado. Gracias por ver el video.